Florencia Golender, la enviada especial de Bae Negocios a la gira de Massa. Está en Washington en este momento, minutos antes de que entre Massa a hablar con el Fondo Voltero Internacional. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Chiche. ¿Cómo estás? Un saludo a todos en el piso. ¿Cómo andan? Gracias. Bueno, contame, ¿a qué hora se reúne con el fondo? La reunión con el fondo es a las 4 de la tarde, hora de Argentina, 3 de la tarde, hora de Washington. Así que faltan unas horitas nomás. Ahora Massa está reunido con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos. Es la previa, en paralelo, está reunido el directorio. Pero hoy se reúne el directorio del fondo, ¿no? ¿A qué hora se reúne el directorio del fondo? ¿A qué hora se reúne el directorio del fondo? El directorio está reunido en este momento. En este momento tiene que votar si da luz verde al desembolso, si aprueba la quinta y sexta revisión de lo que es el programa de deuda que tiene Volante. O sea que entonces, una vez terminada la reunión del directorio, se junta. ¿Y quién se junta? ¿Con Cristalina Giorgieva? Con Cristalina Giorgieva y también va a estar la número 2 del organismo, eso nos acaban de confirmar, que es Vita Gospinat, que es quien formalizó cuatro meses atrás que el fondo hacía lo que fue el daño de la sequía, que al país le costó 20.000 millones de dólares y que hizo inviable afrontar los vencimientos que había por delante. Así que hoy es el desenlace de esos cuatro meses de negociación. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Te quería preguntar si hay optimismo por parte del ministro de Economía y su delegación de que esta reunión va a llegar a buen puerto. Sí. Mira, ayer el ministro y candidato tuvo una reunión muy importante en la casa del embajador argentino en Estados Unidos, por estar huello, con Mike Pyle, que es un alto funcionario y consejero de Joe Biden, y también con González. Las escenas estadounidenses le hicieron el comentario de que Argentina va a estar recibiendo el segundo desembolso más importante en la historia del fondo. De estos 7.500 millones de dólares, conseguir eso, que es importante en el financiamiento que entra, por lo que significan dólares para las reservas, pero también porque son proyectos de desarrollo. Sí, Chiche, pregunté lo que me dijiste. Sí, es parte del acuerdo que de esos 7.500 millones de dólares van a quedar en las reservas del Banco Central, al menos, y también, si es necesario, para lo que se necesita de importación y otras regiones, ¿no? Una pregunta de Siku. Hola, Flor Siku. Escuchame. Hola, Siku, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Escuchame, ¿cómo viene ahora esta semana? ¿Cómo sigue? ¿Se reúne hoy? ¿Cuándo vuelve Massa a la Argentina? ¿Y cuándo empieza a dar...? Hoy mismo vuelve. Una primicia, Chiche y Siku. Massa va a volver, de aquí se va a Paraguay. Se va a reunir con el presidente, de aquí estaría partiendo el avión, el 01 a la medianoche, a la mañana llegaríamos a Paraguay y recién por la tarde vamos a estar en la Argentina. Así que los anuncios que estén despertados el mismo jueves. Mañana serán los anuncios, entonces. Sí, sí, la idea de él es que cuando llegue de Paraguay ya arranquen los anuncios. Vamos a ver qué nos dicen hoy. Florencia, gracias por tu colaboración, te mando un abrazo, cuídate, buen trabajo. No, por favor, de nada, Chiche, un saludo para todos.